Acá estoy, no me ves, yo también te estoy buscando como a vos Con tranquilidad, sin desesperar Pero pasan las primaveras y los otoños que es peor Con el frío me gusta más dormir de a dos Y no se cruzan nuestros caminos Y me pregunto si alguna vez terminará esta solitaria recorrida Hoy estoy un poco triste porque me dio por pensar Si no habrá algo de mí o algo de vos Que no nos deja darnos cuenta y estamos muy cerca en realidad Llego a casa, siempre es igual No tengo mucho que contar No me interesan las noticias Ni tengo ganas de hablar Vos me entendés seguramente Tampoco te gusta la gente Que habla, no escucha y miente Para conseguir lo que pretende Como quisiera que ya sucediera De modo perfecto De modo perfecto, todo ideal Como tiene que pasar Y que el mundo se detenga En el mejor lugar Todo el tiempo veo lugares y momentos Que podríamos disfrutar Tengo ganas de mostrarte mis rincones favoritos Y prestarte películas Y prestarte películas y libros Que te pruebes mi ropa Y me cuentes vida y obra Todo, todo No me interesa perder el tiempo En amores pasajeros imposibles O sin futuro duradero O sin futuro duradero Estoy reservándome para vos Quiero que lo sepas Quiero que lo sepas, mi amor No me interesa nadie más No importa si no lo entienden los demás No prefiero pasar De situaciones En las que otros quisieran estar Y si estás ahora mismo Escuchando Y si te pasa Algo parecido Y hoy te despertaste un poco mal La espera se prolonga por demás Quiero que sepas que el día va a llegar Y cuando llegue será tan natural Que no habrá nada que aclarar Solo mirarnos Sonreír Y empezar Y empezar Y empezar Que no habrá nada que aclarar